Bueno, ya tenemos por aquí a Juan Carlos Santana. Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando con el periodista Carmona y Al Holford? Se parece que su caso que tienen en la justicia tendrán que esperar hasta septiembre para seguir, ¿verdad? Así es, hasta el día 18. Es penoso hablar del tema porque estamos hablando de personas que en un momento se trataban como familia, pero un asunto laboral ha llevado esto a la justicia y vamos a esperar que se determina. El Tribunal de Trabajo del Distrito Nacional reenvió para el miércoles 18 de septiembre la demanda laboral interpuesta por el periodista Bienvenido Carmona contra el jugador de la NBA, Al Holford, y su madre, Arelis Reynoso. La causa fue reenviada por la magistrada Ana Rusel González, atendiendo a una solicitud del abogado de la parte demandada. El abogado Pedro Jacobo solicitó la anulidad de la citación, alegando que había sido formulada de manera irregular. Sin embargo, aunque el abogado de la parte demandante, el doctor Marcelo Carmona, mostró documentos que demostraban que tanto Al como su madre habían sido citados de manera personal durante el campamento realizado por el jugador en junio pasado en el club Mauricio Baez, la magistrada acogió la petición del abogado de los demandados. Un juez federal sentenció a dos años de prisión a un exdirector de Scout de los Medias Blancas de Chicago, David Wilder, por aceptar unos 440 mil dólares en sobornos como parte de las contrataciones de varios peloteros latinoamericanos. Los fiscales dijeron que Wilder, de 52 años, se declaró culpable del fraude en febrero del 2011. Señalaron que Wilder recibió el dinero de las bonificaciones y cláusulas de rescisión que dos de los Scouts latinoamericanos del equipo pagaron para conseguir unas dos docenas de jugadores. Los fiscales dijeron que Wilder recibió una sentencia reducida porque cooperó con la investigación. Bueno, es importante destacar que este tema espinoso de prospectos latinos involucra a un cazatalentos dominicano que vamos a seguir investigando y no vamos a decir el nombre por el momento. Seguimos con la acción en el béisbol de las grandes ligas. Atención Suzuki porque Edwin Encarnación está conectando profundo por el left. El número 34 para Encarnación en la victoria de Toronto, 7 vueltas por 2 esta noche, por segunda noche consecutiva ante los Yankees de Nueva York. La cosa no para ahí porque el Mangú Power estuvo activo. Atención Suzuki porque ahora es Hanley Ramírez que está conectando profundo por el left. El home run número 15 para Hanley, los Dodgers estuvieron ganando hoy 4 vueltas por 0 ante Chicago. El promedio en 343 en estos momentos para el criollo Hanley Ramírez en una gran temporada a pesar de las lesiones. Otro que se fue para la calle, ahí estaba el 3 con su cuadrangular, el número 28 en la masacre del equipo de los Vigilantes de Texas. 12 carreras por 4 ante Félix Hernández y los marineros de Seattle. Una gran temporada también para el dominicano Beltré que ahora tiene 81 carreras remolcadas en la temporada. Acción de la Liga Nacional de Baloncesto ya que esta noche el cuarto partido robo de balón. Gerardo Suero que terminó con 27 puntos. La victoria 85 por 80 de los titanes del Licea y sobre los indios de San Francisco de Macorís. Se ha empatado la serie 2 a 2, el próximo partido será celebrado en la capital en el Virgilio Travieso Soto. Y pedirle al público, miren ahí estuvieron lanzando cosas al final, aparentemente no golpearon a ningún jugador ni a ningún miembro de los titanes. Pero cordura tanto para los fanáticos de San Francisco, para el próximo partido aquí también para los fanáticos de los titanes. Porque la competencia debe ser en la cancha. El fanático aplaude, motiva a su equipo, pero que no se involucre lanzando objetos hacia la cancha. Con esta información despedimos los deportes. Yo regreso con usted, Pastor. Amén, amén, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Carlos Santana por esas informaciones deportivas. Nosotros continuamos con más. Las personas que habitan en Gualey, debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez o de la 17, se quejan porque aún siguen cayendo tornillos de la estructura vial. Situación que los tiene atemorizados. Veamos la historia completa con nuestra compañera Yaspiri Rodríguez. Justo debajo de este puente residen decenas de familias que ya han visto caer tornillos gigantescos de la estructura encima del cin de sus casas, hasta el punto de hacerles agujeros, por lo que viven en vilo cada vez que pasa un vehículo pesado. Afirman además estar en el aire, ya que luego de que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Opret, los censara para ser desalojados debido a la continuación de la segunda línea del metro. Muchos de ellos han tenido que dejar sus casas por el mal estado, sin poder repararlas. Ese puente, cuando pasa un camión grande, los tornillos están y sonando la noche entera, de madrugada, boom, boom. Los habitantes de abajo del puente de las 17, queremos que ese puente sea arreglado. No se puede clavar un clavo, no se puede que alguna... Aquí ya han llevado cinco muchachos con dengue por ahí. Ya tenemos la casa ubicada, pero no vamos a ir. Y tenemos tres meses, ¿no? Y tenemos tres meses esperando, sin trabajo y sin nada. Porque eso no ha prometido una cosa y no tienen congallante. Y es que pese a que ambas situaciones han sido denunciadas en numerosas ocasiones, aún las mismas no han sido resueltas. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Velan en la funeraria San Andrés a una joven de 18 años que falleció tras permanecer varios días en cuidados intensivos a consecuencia de los balazos que recibió en medio de un atraco en el sector de Villa Francisca. Dejemos que sea nuestra compañera Julia Flores que nos amplie más. No hubo llanto, pero sí reclamos de justicia en el velatorio de Caterin Pérez. La joven de 18 años resultó herida junto a su prima y una menor de edad. Pero ella corrió la peor suerte. Por eso está en un ataúd. Bueno, queremos justicia. Todo el peso de la ley. Para que nos siga repitiendo lo que se está pasando ahora. La muerte de Caterin en medio de un atraco en que los delincuentes que vestían de policía se llevaron dos celulares es atribuida a la alta tasa de delincuencia en Villa Francisca. Pedimos que hagan un mayor esfuerzo nuestras autoridades para poner una vigilancia más activa. Nos han parado. Queremos más servicio en la población. Nos sentimos sin seguridad aquí en Villa Francisca. Decenas de personas que se congregaron en la funeraria San Andrés piden manos duras para los delincuentes que ya están detenidos. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. Tres cadáveres más fueron encontrados debajo de los vagones del tren La Bestia. Descarrilado el pasado jueves en México. Tras levantar uno de los vagones fueron detectados los cadáveres, los que estaban en avanzado estado de descomposición. Mientras que seis de los nueve cuerpos que habían sido rescatados fueron trasladados a México para ser sepultados por sus familiares. Las autoridades aún investigan las causas del fatal accidente. Seguimos en el ámbito internacional. Las tropas de los Estados Unidos están listas a la espera de recibir la orden del presidente Barack Obama para atacar al gobierno de Siria. Luego de los informes apuntan que ciertamente fueron miembros del gobierno quienes se esparcieron gas sarín, matando a más de 1.300 personas, entre ellas cientos de niños. Los barcos con aviones y cohetes de largo alcance están apostados en el Medio Oriente a la espera de las órdenes de un Obama que ha lucido algo reflexivo y cauto antes de tomar cualquier decisión sobre este ataque bélico. Bueno señores vamos a leer una información muy interesante es que para que nos vayamos a dormir tranquilos para que nos vayamos a dormir en paz. Vamos a presentar estas imágenes positivas. Le presentamos a este joven guatemalteco, miren bien, increíble. Perdió sus brazos tras electrocutarse en el techo de su casa, pero esto no ha sido razón para no enfrentar los desafíos de la vida. Julio Ruiz lleva una vida casi normal, ya que pese a su estado especial, oiga bien, corre bicicleta, monta su vehículo, también nada, cocina y hasta chatea con sus amigos. ¿Qué les parece? Eso para que ustedes vean que nada es imposible. Esto nos motiva a todos los que tenemos nuestros órganos a echar hacia adelante y no poner excusas. Ahora vamos a decirle adiós y mañana a las 10.50 minutos de la noche estaremos de nuevo en Noticias Telemicro en su segunda edición. Dios le bendiga. Dios le bendiga.